Espectacular baile de carnaval. Continuemos con la alegría. Sábado, veintidós de abril, Unidad Deportiva de Tihuatlán se presenta con toda su agrupación Margarita, la diosa de la cumbia. Vive cantando con la sonora de Margarita. Margarita, la diosa de la cumbia. Ni se te ocurra faltar, la diosa de la cumbia. Baile totalmente gratis. Invitan el Honorable Ayuntamiento y el TIF Municipal. Margarita, la diosa de la cumbia.